La plantilla de la Policía Nacional en Melilla es insuficiente. Así lo ha denunciado la Comisión Ejecutiva Nacional del Sindicato Unificado de Policía. La agrupación considera que el número de puestos de trabajo del catálogo de la jefatura es insuficiente. También lo ha dicho Jesús Ruiz Barranco, secretario general de SUB en Melilla, quien también ha denunciado que solo se refuerza la plantilla en momentos concretos como la operación Paso del Estrecho. En opinión del sindicato, deberían aumentarse los efectivos a lo largo de todo el año. Además, Ruiz Barranco ha resaltado que las nuevas instalaciones de las fronteras de Binanzar no cuentan con un número suficiente de agentes para aprovechar todos los carriles disponibles para el tránsito tras las obras de mejora. Los accesos que ahora mismo hay, con las cabinas que se han puesto, tiene que haber un personal suficiente y ahora mismo ese personal no existe tal como está planteado la obra. Si queremos dar un servicio de calidad y un servicio de seguridad, tanto para el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía como para las personas que transiten, hay que traer personal. Por último, Ruiz Barranco ha destacado que hay muchas deficiencias en los medios materiales que la policía usa para su trabajo. Concreta que la flota de vehículos está vieja, obsoleta y con continuos fallos mecánicos. La culpa de esta circunstancia, según el SUB, la tiene la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior. Se niegan, entonces no entendemos la cabezonería por parte de esta Dirección General de la Policía que quiere renovar la flota o no, mejor dicho, hacer una propaganda de ponernos gafas Google Glass o de ponernos tablets para nuestro trabajo y tenemos que ir prácticamente como los hombres de pica piedra andando a hacer los diferentes servicios de seguridad ciudadana porque no hay vehículos para hacer ese trabajo. Los compañeros están ya hartos, los sindicados estamos hartos de denunciarlos, pero la cabezonería de este Director General de la Policía y del Ministerio del Interior con esta crisis que nos está agobiando y nos está ahogando hace que estemos en esta situación que ya se plantea bochornosa.